Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rock Company. Y pues bueno, mis queridos confitones, mis hermanos, los dejo con esta partidita que pues bueno, obviamente estas partidas son las partidas que yo llego a jugar ya sea bien. Son partiditas que pues bueno, normalmente suelo jugar cuando estoy jugando pues en la computadora o estoy jugando en el Play y pues no estoy grabando, digamos no estoy hablando ni nada, sino simplemente me dedico a jugar porque pues bueno, ya saben que de alguna u otra manera el no hablar pues hace que te concentres un poco más. Así de que pues bueno, ya luego me los había comentado, quería subir este gameplay de este personaje o de este Rogue que pues bueno, básicamente es bueno, es Lancer. Lancer es este personaje que pues bueno, su habilidad es que activa, digamos lo que es el paso sigiloso, o sea, corre sin hacer ruido y aparte aumenta su velocidad de correr durante un determinado tiempo. A menos de que pues bueno, tú realices lo que es un disparo o ya sea bien, este, se termine la habilidad, pues bueno, ya todo regresa a la normalidad. Entonces la verdad siento que este operador es para todos aquellos que les gusta andar pues rusheando, que les gusta andar ahí como que tratando de espaldear a los enemigos. Así de que pues bueno, para que te comento, simplemente ahí te dejo lo que es el gameplay, mis querido confi. Y pues bueno chicos, ya saben, ese dedo gordaco bien arriba con todo su cariño también se agradecería, cracks, y pues bueno, nos vemos ya sea bien el día de, no, no, no digo mejor, nos vemos en un nuevo directito o en un nuevo gameplay. Y pues bueno, espero que lo disfruten. Yo soy El Chavid y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Enemies are running low on reinforcements. Enemies are running low on reinforcements. Crush'em! Enemies are out of reinforcements. Overtime, get that objective. What did you expect? Enemies are running low on effortlessly. Need help? 5 lives left. Let's make them count. 45 seconds remaining. This is exciting. Enemies are fighting. ¡Suscríbete al canal! 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 30 segundos left. Hang in there. 10 seconds and this is ours. Objective acquired. Defend it. Friendly. Deploying utility. Objective acquired. Defend it. Careful now. Need help. Go on, walk it off. I'm good. Let the last. Get me up. Hey, help me out. 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 Hey, help me out. I'm down. Deploying accident. Help! Let's make them count. Enemies have five lives left. Keep up the pressure. Enough. Enemies are low on lives. Crush them. Get me up. They're out of lives. They're out of lives. Minfo, up! Help! Objective acquired. Defend it. Into the hound. Need help. Lethal out. Enemies have the objective. Get it back. Lethal out. Lethal out. Lethal out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!